muy buenos días amigos de youtube gracias por estar en un nuevo vídeo de este canal en esta ocasión nos traen este teléfono que es de la marca zt y es el blade l7 en el cual presenta el problema de bloqueo ok y en este vídeo te enseñaré de qué manera tú le puedes quitar lo primero que tenemos que hacer es apagar nuestro dispositivo para poder entrar al recovery del sistema ok estando apagó el teléfono tenemos que presionar dos botones que es el botón power y el botón volumen arriba los dos al mismo tiempo cuando salga zt es soltamos power y mantenemos volumen arriba y nos lanza a este apartado ok en este apartado pues ya todos los conocemos nos tenemos que deslizar hasta donde nos dice web data factor y reset con volumen abajo nos deslizamos web data factor y reset acá ok y con el botón power confirmamos ok ahí nos pregunta si queremos eliminar los datos le damos abajo que sí y en yes y con power nuevamente aceptamos ok ahí empieza a formatear los datos puedes percatar y simplemente esperamos tantito ok hasta que te salga este apartado que dice web data wipe complete se ha completado el proceso ok ahí nos marca un error porque no encuentra la memoria este que la memoria micro sd porque lo extraje para que no se eliminarán los los archivos que tenía y posteriormente nos vamos en donde dice white caché partition te comento nos vamos en yes abajo igual te comento este proceso elimina todos los datos que tengas en el dispositivo en el teléfono es decir si tienes fotos vídeos música contactos o lo que tengas en tu dispositivo eso se va a eliminar te recomendaría que extraigas lo que es la tarjeta micro sd y tu chip para que no se te borre ningún dato ok ahí están pues ya ha terminado simplemente esperamos ok ha terminado y por último simplemente reiniciamos sistema ahí donde dice reboot system now ok le damos ahí ok ok ahora sólo esperamos a que encienda nuestra teléfono que reinicia ahí está ya está iniciando nuestro dispositivo pues nunca me había mandado un mensaje de error al formatear pues hacer este proceso en esta ocasión pues me dio errores quizás este porque extrae extraje perdón la micro sd para que no se borrara los datos que tiene el cliente en su micro sd pero vamos a ver si en realidad funcionó el método y simplemente esperamos tantito hasta que inicie ok te recuerdo soy el genio jeremy si no te has suscrito a mi canal te invito a que lo hagas estaremos subiendo cada día más vídeos más tutoriales acerca de la tecnología de la telefonía telefonía celular ahí está si te das cuenta pues ya nos empieza a pedir la configuración simplemente configuramos nuestro dispositivo le damos en comenzar esperamos si no tenga no tenga vincular la cuenta de google no tenga sincronizada porque si no quedará bloqueado le damos aquí en omitir lo vamos a configurar como nuevo ahí está y nos da la opción dice configurar sin conexión a la red es decir que no tiene la cuenta de google perfecto si no tendríamos la tarea también de quitar la cuenta de google ok y de ahí le damos en siguiente y esperamos unos momentitos aquí ya nos pide la configuración de fecha y hora lo voy a saltar le doy en siguiente nombre le doy en siguiente que nos pide si queremos agregar algún patrón le vamos a poner ahora no le damos en omitir le damos en omitir le damos en omitir le damos en el correo le ponemos configurar más tarde ok y acá le damos en permitir, 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 entendido y si te das cuenta hemos desbloqueado nuestro dispositivo ok le podemos accesar al teléfono sin ningún problema ok pues por mi parte ha sido todo espero y te haya servido este vídeo te recuerdo este regálame un like suscríbete a mi canal para que hagamos más grande esta comunidad bueno dios te bendiga y hasta la próxima